Salamanca ocupa el lugar número 3 de las ciudades más contaminadas de México, según la OMS, que enumeró las 5 ciudades de territorio mexicano con el aire más contaminado. La lista es la siguiente, Monterrey, Toluca, Salamanca, León e Irapuato, y por debajo se encuentra Silao, las cuales tienen altos niveles de concentración de PM10 y PM2.5 en el aire, mientras que México ocupa el lugar número 12 a nivel internacional de países más contaminados. El número 1 está ocupado por China y sus altos índices de contaminación. La contaminación en Salamanca es de 60 concentraciones de pequeñas partículas menores a 10 micrometros PM10 y de 28 partículas finas menores a 2.5 micrometros PM2.5, que contienen sulfato, nitratos y carbono negro y que suponen el principal riesgo medioambiental para la salud. La contaminación en Salamanca es un tema urgente desde hace casi 20 años. Para ello se creó el Plan Salamanca, con acciones para disminuir este impacto ambiental que afecta la salud de los salmantinos. Salamanca desde hace varios años ha ocupado los primeros lugares y ha estado en el ojo del huracán por ser una de las ciudades más contaminadas. En el año 2000, una explosión de malatión de la empresa Tekken provocó la intoxicación de salmantinos. Años más tarde, ciudadanos denunciaron haber desarrollado enfermedades como cáncer. Por otra parte, ambientalistas denunciaron la presencia de pasivos ambientales que fueron depositados en el Cerro de la Cruz y además de la contaminación del río Lerma y las emanaciones dentro de Pemex. A pesar de las denuncias, las acciones para reestablecer el medioambiente en Salamanca han sido lentas. Meganoticias